Por cuarto año consecutivo, Cajeme se encuentra entre las 10 ciudades más violentas del mundo, junto a Celaya, Tijuana y Ciudad Juárez, esto de acuerdo a información del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal. El organismo afirma que por cuarto año consecutivo una ciudad mexicana es la más violenta. En 2020 fue Celaya, Guanajuato, con una tasa de 109.38 homicidios por cada 100.000 habitantes. Según el listado, Ciudad Obregón registró el año pasado 309 homicidios para una tasa de 101.13 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Cabe mencionar que Cajeme muestra un incremento de 92 homicidios entre enero y marzo de 2020 a 133 en el primer trimestre de este año. Además, en el municipio han sido ejecutadas más de 210 personas en estos primeros meses del 2021 y tan solo a mediados de abril ya se contabilizaban 33 asesinatos dolosos. En siete de las 13 ediciones anuales de este ranking, la ciudad más violenta del mundo ha sido mexicana en lo que corresponde a los años del 2008 al 2010 y del 2017 al 2020. Azteca Noticias